chispas brotantes nacidas del roce meneo que surge del hombre que busca sendero dorado que guías la rota andar silencioso de liberación fuerza que sólo iguala el declive vibrar noble que induce a seguirse rutina subnífera quedas atrás cambios que vienen y no pararán de la mente al plano un brinco de para confianza interna que crece y arrolla manantial que ilumina todo de pura fuerza nacida la disciplina cambio profundo contigo soy uno transmutación imparable separas lo duro lo denso y grotesco atrás ya quedó lo nuevo ya viene confianza bendita te siento ahora sublimas mi cuerpo depuras mi actuar y mi pluma transita del alfa al omega bordando senderos y planos insignes que sólo figuras ocultas transitarán